En nuestro primer capítulo, María se entera que dará luz a un niño Los ángeles ayudan con una estrella a guiarlos por la luz José y María emprenden un camino y pronto llegarán a Belén Donde los pastorcillos van siguiendo esta misma luz Los diablos intentan hacer de las suyas, pero nunca, nunca es imposible llegar a Belén María y José al fin logran llegar ¿Lograrán concluir su misión? ¿Los pastores podrán y los diablos lo interrumpirán? No te pierdas este último capítulo de esta mini historia Una historia de Navidad por Gente San Luis ¡Paisas! ¡Vámonos! ¡Vénganse! ¡Ya vine por ustedes! ¡Vamos, paisa! ¡Vamos, paisa! ¡Paisa! ¡Uh! ¡Súbete! ¡Trépate! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vámonos, paisa! ¡Vámonos, paisa! ¿Cómo lo hiciste, paisa? Hice mi sueño americano, güey, en lo que se quedaron dormidos yo me salí... ¡Ya no hablen más! ¡Vámonos a la fiesta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oye, ¿y luego qué? ¿Para dónde vamos? Ya ando por allá, güey ¿Dónde crearon que era una estrella? Tiene que buscaramos la estrella, pero... ¿Pero dónde está la estrella? ¡A la que brille más! ¡La que brille más! ¡Ahí está! ¡Chécala! ¡Mírala, mírala! ¡Ahí está! ¡Ya la está! ¡Ya la está brillando! ¡Vamos! ¡Dale con Patricio! ¡Dale! ¡Dale! ¡Patrick! ¡Súbete, Patrick! ¡Ven! Ya, ábrele, ábrele para que se suba What's up, Estrella? Venga, hace que se suba la estrella, vámonos Vámonos, vámonos Ah, se me cayó el... Ay, qué onda, Rola Vámonos Me voy a despeinar ¿Por dónde es? ¿Por dónde es, Belén, Estrella? Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Al fin hemos llegado, Pastor Llegamos, vámonos Te seguimos, Estrella Síganme, síganme los huevos Llegamos 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 Bienvenidos, Pastor Qué bueno que han llegado ya a Belén Ay, ni un cafecito Claro que sí, nos quedamos con un café Ay, yo los traje de mí Sí, fue algo muy difícil, muy cansado Tranquilo, tranquilo, descansen un poco Ahorita nos vamos a... Ay, bueno, tranquilo Bueno, dejémonos de tomar café A lo que venimos ¿Dónde está María y José? No sé No sé No sé Tranquilos, tenemos que esperar a que llegue ¿Cuánto tiempo hay que esperar? No lo sé, tenemos que esperar Bueno Sigamos con el café Tú echate tu café mientras... José, al fin hemos llegado José, al fin hemos llegado Mira, ya ha llegado Ya ha llegado Ya ha llegado Ya estamos todos reunidos También nosotros tuvimos un viaje muy pesado Sí, pero gracias a Los Ángeles y a la estrella llegamos Gracias por la estrella Qué bueno que ya estamos todos reunidos Sí, qué bueno Es una gran felicidad tenerlos aquí Gracias Gracias Nos hemos estado esperando por mucho, mucho tiempo Y llegamos para quedarnos Muy bien Bueno, pues a celebrar Pues celebramos todos Amigos de gente de San Luis Recuerden que la Navidad no es Recibir regalos Comprar excesivamente Gastar lo que no tenemos La Navidad es el nacimiento de Jesús Es época de perdonar De reconciliarnos Es un momento de reflexionar De lo que hemos hecho a lo largo del año Esperemos que toda esta pastorela Les haya ayudado Les haya sido de su agrado Y realmente pues es un mensaje Que les quisimos hacer llegar De una manera muy al estilo Gente de San Luis Para que Para hacerlo reflexionar La Navidad se vive en nuestros corazones No olviden eso Y pues esperemos que les haya gustado mucho La pastorela Fue un gran esfuerzo La hicimos de corazón Para ustedes Y pues aquí les Pasamos Agustín Solo recuerden que la Navidad No importa con quien estén Físicamente O donde estén Sino que Con quien realmente lleven En sus corazones Hay seres queridos Que ya no están con nosotros Hay gente que está lejana también Pero pues bueno Siempre lo importante es Llevarlos a nuestro corazón Y como dice Abby No ser materialista Siempre es un complemento Pero lo importante es Únicamente pues estar felices Estar en armonía Que es lo que importa De nada sirve Tener grandes riquezas Si no tenemos con quien compartirlo Donde estar Así que de parte de Gente San Luis Una feliz Navidad a todos ustedes Así que ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!